Gracias por ver el video. Buenas tardes. 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 Tocarte bien, tocarte Walter Pase, por aquí señor, por aquí pase Ahí estamos topando, ahí está Pase Niño, ya mira Allá te van a dar Ya, ah va Pase Aquí, aquí voy a pasar Demos pasos Oscar Oscar Mira que ya no me gustó Sí, ya tu tío, pero vengas para los pató Ahí estoy Sí, ya tu tío Ahí no sé para que le diera la bolsa Es que se llama ¿Dónde? Abre tu bolsa Abre tu bolsa Ábre la así Así venga, así venga Y ya prepara Sí Así ya la sube preparado en la zona Vamos Prepáren su bolsa Esa, abra la dióna y abre la pará Así venga Esa me pone la pará ¿Quién va a sacar la de las abimas? Así Hay que ir a sacar las abimas ¿Quién quiere que le cante? La de bandido ¿La de bandido? Ajá Bandido de música ¿Quién quiere que le cante? Pepe Ay, se la levé ¿Quién quiere que le cante? Gracias. 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 Gracias.